Y para vosotros noviembreros y noviembreras que estáis suscritos al canal, estar atentos porque cada cierto tiempo vamos a tener sorteos. Buenas noviembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy vamos a hacer el desafío selvático épico. Os lo voy a decir de la forma más rápida que se me ocurre, vamos a empezar un baby por aquí, nos vamos a quitar dos cañones con ese baby, luego con un esbirro este cañón de aquí nos lo podemos quitar, entonces ya nos hemos quitado defensas con simplemente un esbirro o dos. Aquí meto dos esbirros para testear porque sé que hay trampas aéreas y los otros dos esbirros, ya nos hemos quitado todos los esbirros y el baby y fuera. Y por aquí vamos a meter todo de modo guarro, todo así, y las sanadoras, reyes, sanadora y todo por ahí, porque esos mismos esbirros nos han hecho el funnel en sí. Voy a clonar aquí las sanadoras con la primera clonación, vamos a que aguante un poquito más, tenemos la habilidad del centinela preparada, que más o menos este punto, aquí la voy a usar, pues ahí usamos lo que es la habilidad esa. Sale castillo, metemos veneno, no nos hace falta sanar aún, se ha activado la habilidad de la lucha. Vale, vamos a meter por aquí golem de hielo y dos valkirias, aquí una zona que tal y cual, más central, metemos las siguientes clonaciones. Habilidad del rey, que corra un poquito más. Y por aquí, pues vamos a meter un, dos, tres, cuatro rompemuros, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, y un, dos, tres, cuatro rompemuros, los que sean, y las siguientes tropas. Vale, así nos quitamos alguna que otra defensita también, o la dejamos muy tocada, aquí la hemos dejado muy tocada. No la hemos quitado de todo, pero bueno, no pasa nada. El constructor va reparando, pero no le da tiempo a reparar suficiente. Entonces, digamos, ya lo tenemos todo soltado y ya está, es simplemente esto. Vale, así es muy fácil de hacerlo. Tardará un poquito más, tardará un poquito menos, pero así cae la aldea muy, muy sencillo. Y a ver, le voy a dar la habilidad de la reina, para que acelere un poco el proceso. Me queda un almacén arriba y ese cañón. Vale, venga esas tropas por ahí, daros un poquito de prisa. Luego, está bastante bien el evento, no es muy difícil, vale, si no te sale la primera, la segunda o la tercera, vale, te va a salir bastante fácil. Y la recompensa es muy, muy interesante. Bueno, pues aquí tenéis el modo fácil, rápido, más sencillo, más descomplicado, vale, de hacer. En serio, lo vais a tener muy rápido y vais a conseguir esas dos pociones, que nos vienen genial. Y creo que son 13 o 14 gemitas, que bienvenidas sean. Hoy estoy preparando un vídeo del coste total de tiempo y recursos de TH14. También tenemos pendiente el 7 de 7 de Krysan. Y más vídeos vamos a traer también al canal, vamos a traer también una distribución de farming, vale, para TH14. Y muchas más cosas, así que suscríbete, activa la campana y no te pierdas nada. ¡Mucha suerte en los ataques! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!